Hola amigos y bienvenidos a las 69 curiosidades que quizás no sabías de Bleach y Kiso Bleach es una serie de manga escrita e ilustrada por Tite Kubo y cuya adaptación al anime fue dirigida por Noriyuki Abe Tite Kubo, cuyo nombre real es Noriaki Kubo nació el 26 de junio de 1977 en la prefectura de Hiroshima comenzó a dibujar en la secundaria dando su primera creación a Zombie Powder Tite presentó su primera obra en la Shonen Jump la cual se publicó por primera vez en 1999 no obstante la historia fue cancelada por la misma revista debido a la poca popularidad y exagerado contenido violento Tite crearía un nuevo manga al que titularía Bleach este manga fue inspirado en su mayor influencia Sein Seiya, Los Caballeros del Zodiac Bleach también fue rechazada por la Shonen Jump debido a su semejanza con la serie Yu Yu Hakusho del mangaka Yoshihiro Togashi Akira Toriyama le envió una carta de aliento esto inspiró a Tite y finalmente Bleach fue oficialmente publicado en el 2002 y rápidamente alcanzó el éxito al punto de que hoy en día es una de las series más exitosas del Japón Tite Kubo ha señalado que la relación de Rukia con Ichigo se define como más que amigos pero menos que amantes el diseño inicial de Ichigo tenía el cabello negro pero Kubo modificó la apariencia para que hiciera contraste con la de Rukia dándole cabello anaranjado y un aspecto amenazante como marca personal el color que Tite Kubo ha usado para identificar a Rukia ha sido el violeta debido a que el azul lo usa para Ishida y Titsugaya y el blanco para otros personajes en una entrevista Tite Kubo reveló que Ichigo odia ir a la peluquería debido a que siempre le preguntan sobre el color de su cabello regularmente Yuzu se lo cortaba según el propio Tite Kubo Rukia representa la creencia Tite Kubo ha confesado que uno de los personajes que más le cuesta dibujar es el de Ichigo al igual que Orihime en el episodio 1 del anime un Hallow ataca Karin y Yuzu entra en la habitación de Ichigo a pedir la ayuda pero en el manga el Hallow ataca a Yuzu y Karin le dice a Ichigo que huya en el doblaje español latino Ichigo llama a todos sus amigos por sus nombres a diferencia de la versión española donde los llama por sus apellidos excepto Chat y Kon Rukia también llama a Byakuya por su nombre o más formalmente Capitán Kuchiki en vez de Ni-sama Ichigo no suele vencer a sus enemigos en su primer combate ni matarlos a propósito ha estado prácticamente muerto en tres ocasiones la primera fue en su entrenamiento para obtener sus poderes de Shinigami y descubrir el nombre de Susan Pakuto y las otras dos veces fue asesinado por Ulquio Rapshifer y salvado por Orihime Inoue los ojos de Rukia han cambiado transcurrida la serie mostrándose desde negros, azules hasta violetas Ichigo ha protagonizado más de una portada en los tomos del manga en los volúmenes 1, 19 y 49 la piel de Rukia ha cambiado varias veces en la serie siendo comparada con la piel de Inoue varias veces al principio más blanca y luego más morena que la de esta el cumpleaños de Ichigo es el 15 de julio de hecho tiene 15 años la puerta de Ichigo está marcada con el número 15 Ichigo después de vencer a Heisen carga una playera con el número 15 por si fuera poco Ichigo significa 15 puesto que el número 1 es Ichi y el 5 es Go la palabra Ichigo en japonés también significa fresa esto se resalta en el nombre del primer tomo del manga la muerte y la fresa además que Mashiro lo llama Berry Tang por eso mismo Ichigo afirma que su nombre viene del Ichi o sea primero o primer premio y Go de Ángel Guardián aún así su padre le dijo que su nombre significa el que protege o aquel que protege haciendo referencia a su gran deseo de proteger a sus seres queridos y al ser el mayor de tres hijos el tema musical elegido por Tite Kubo para Rukia es Windstuff de Ashley Mazisak Ichigo es uno de los personajes que tiene un sencillo en el disco Bleach con su cover interpretando la canción Asterix originalmente de Orange Range el primer opening de la serie desde el capítulo 279 del manga Ichigo no ha retirado su Bankai y solo usa su máscara cuando sus enemigos lo presionan Rukia en su papel de co-protagonista aparece en todos los videojuegos de Bleach y en una ingente diversidad de material y merchandising el apellido Kurosaki significa geográfico negro Rukia es uno de los personajes más populares de Bleach ocupando los cuatro primeros lugares en varias encuestas de popularidad Ichigo es legítimamente un Shinigami completo y de pura sangre Ichigo, Lisa y Kyoraku son ambidiestros Ichigo, Ikaku, Renji, Jinho y Sasakibe son los únicos que desarrollaron el Bankai y no son capitanes aunque Rukia haya intentado quitarle el miedo a Ichigo hacia su halo interno Tensa Sangeksu ha dicho que el corazón de Ichigo es abrumado por el su halo interno y que le tiene mucho miedo en un anime llamado Hintana en el episodio 203 el protagonista Sakata Hintoki hace una parodia del Hensuka Tenso final la comida favorita de Ichigo es el chocolate y el mentaico Karashin las comidas favoritas de Rukia son las bolas de arroz, los huevos y los pepinos no se sabe si Ichigo le gusta el motivo de su zampakuto o sea la luna pero se demostró la relación entre la luna e Ichigo ya que Mugetsu, que significa cielo sin luna podría entenderse como Ichigo sin poderes de Shinigami Ichigo sabe tocar la guitarra al igual que Sensei Rukia adora por encima de todo al conejo Chapin de hecho, cuando conoce a Kurodo en la saga Bones no puede contener su fascinación por él algo que exaspera mucho a Kong Ichigo junto con Hirako e Hiyori son los únicos Vizards cuyos ojos se tornan amarillos con negro cuando usan las máscaras de Halo cosa que no pasa con el resto de Vizards en el manga piloto, cuando Rukia le da sus poderes de Shinigami a Ichigo esta se encoge al tamaño de una cajetilla de cigarrillos la persona que más admira a Ichigo es William Shakespeare el cabello de Rukia ha cambiado en la serie teniendo aún más corto de lo que tenía en la nueva saga de la gente perdido Ichigo es el único Vizards al que se le han visto dos máscaras diferentes hasta la fecha, Rukia es el personaje que más veces ha sido atravesada por un arma en la serie o ha estado a punto de ser herida de esta forma Ichigo afirma creer que cuando dos personas cruzan sus espadas él es capaz de sentir las emociones del otro como en el caso de Heisen, Soledad y Tensasageksu, Tristeza Rukia es uno de los personajes con más fix escrito siendo claramente seguida por Ichigo y Toshiro Ichigo es el personaje que más tiempo ha mantenido liberado su Bankai siendo Shinigami al parecer el nivel de poder de Rukia ha podido llegar a equivaler al de un teniente pero por la influencia de Byakuya Kuchiki no ha podido ascender de nivel después del salto temporal Rukia ascendió al puesto de teniente de la décimo tercera división lo que da a suponer que ha habido un cambio en Byakuya Kuchiki o en el Gotei 13 en el anime Ichigo no perdió sus poderes después de realizar el Gensugatenso final sino que la pérdida de sus poderes era lenta a diferencia del manga donde los pierde de inmediato esto se hizo para poder realizar la posterior saga de relleno Rukia es junto a todos los tenientes capitanes uno de los Shinigamis que aportaron su Rei Aksu para devolver sus poderes de Shinigami a Ichigo Kurosaki en el episodio 152 la máscara Bizarre tenía las líneas negras mientras que en el episodio 166 las líneas cambiaron al color rojo en la saga de Hueco Mundo cuando se ve la historia de como Rukia obtiene sus Shikai varios años atrás en el primer episodio ni siquiera lo usa y parece ser incluso más débil que cuando ya recupera sus poderes los Shinigamis son la personificación japonesa del dios de la muerte Rukia es el personaje que ha salido aparte de Ichigo en todas las películas de la serie parece ser que el mayor punto débil de su segunda forma Halo son sus cuernos ya que en todas las ocasiones en las que Ichigo ha adoptado esta forma siempre se ha anulado gracias al corte de uno de estos en el primer ending de la saga de la gente perdido puede verse a Kong quien no ha vuelto a aparecer en el manga desde la entrada al Hueco Mundo y a Rukia con el mismo aspecto que tuvo hasta la fecha lo cual es erróneo porque en el manga se demuestra que ha sido ascendida del rango y ha cambiado su físico en el episodio número 343 en el juego que Ichigo le entrega a Tatsuki aparecen Rukia, Uryuu y Urenji cuando Ichigo libera al Bankai en el capítulo del manga 475 su pose es parecida cuando lo libera por primera vez solamente que en el 475 del manga está mirando al lado contrario en el manga 476 Ichigo detiene un 0 de Jinko con la misma pose que detuvo la espada de Heisen en su combate también cuando recuperó sus poderes tiene pose parecida a cuando los obtuvo por primera vez en el intro del videojuego Bleach's Blade Bladers II se puede ver a Ichigo por unos segundos usar al Tensa Sangeksu con los colores de una katana normal el sello del capitán Yoshiro Ukitake se llama Hideo Ishikagawa quien también hace la voz de Itachi Uchiha aunque no me creas Titekubo haría que al final Ichigo despertara de un coma después de caer al río de pequeño al estilo creepypasta de los supercampeones o sea Oliver Sin Pierna los símbolos nazis de la serie fueron censurados hasta el punto de parecer un círculo o un rectángulo si te has preguntado por qué hay símbolos nazis en Bleach pues bien todo lo expliqué en el video son nazis los de Bleach pregunta cuál fue el mejor combate para mí fue el de Ichigo vs Byakuya y bien amigos eso fue todo si te gustó el video dale pulgar arriba compártelo y suscríbete si eres nuevo en el canal conmigo será hasta una próxima ocasión adiós